Sufrí un robo, un hurto el día de ayer. Llegamos de Lima con mi hijita menor, en lo cual encontramos la puerta forzajeada y cuando ingresamos a la casita no había mis pertenencias, todos habían llevado. No tuvieron compasión. La asociación de vivienda digna ubicada en el sector de tierra prometida, un padre de familia que padece de una discapacidad visual, expresó que hace dos días sufrió de un asalto a su precaria morada, donde los zampones se llevaron todas sus pertenencias. Esta semana estuvimos con mi hijita en Lima por las vacaciones que tenía ella. Ayer llegamos a las 2 de la tarde, donde encontramos la puerta desclavada y juntada. Cuando entró mi hijita adentro, dijo que no había mis cosas. Antes de ayer no me vino mi hija mayor, que estaban las cosas completas, estaban todas. Esto a mi parecer ha sido para el sábado de día o domingo por la mañana. Entonces ocurrió donde no me dejaron nada, toda mi cama, todas mis cosas que me apoyaron. El año pasado me apoyó la población de aquí de Ica, me apoyaron. Todito se llevaron, nada, nada le dejaron. Refirió que sentó su denuncia y efectivos policiales acudieron a su vivienda, donde realizaron una constatación de los hechos. Y pues inmediatamente fuimos a la policía a poner conocimiento, una denuncia que borró. La policía también se apersonó a mi domicilio, donde solicitó el robo. Si eso es lo que digo la policía, nos vamos a investigar, quién no ha sido. Y es que no van a ir a la fiscalía, ustedes los documentos. Espero que puedan encontrar los culpables. En este caso usted ha podido conversar con sus vecinos, ellos han podido o logrado ver a esas personas que llegaron a forcejear la chapa de su puerta y sustraer todo. La verdad que le pregunté, le pregunté aquí a ella, dijeron que no han visto nada y que no han escuchado nada. Yo sé que ha habido sonido, porque en la cama era como armado con pernos, y yo sé que ha habido sonido, pero según ellos me dicen que no han escuchado. Añadió que dentro de sus pertenencias tenía productos de vestir y calzado que había conseguido para vender. Pero como no obtenía suficientes ganancias, decidió ir a la ciudad de Lima, donde obtuvo un trabajo temporal del que estaba ahorrando dinero para iniciar un pequeño negocio. Sí tenía mercadería, señorita, tenía camisas, de vestir, tenía zapatos. Y eso estuve vendiendo, como no salía mucho, un señor me llamó de Lima, diciendo que aquí puedes trabajar, te podemos apoyar. Subiendo en los carros te vamos a apoyar en esa línea de San Bartolo. Y gracias al señor sí me estaban apoyando, y estuve juntando un poco de dinero para poder poner gallinas ponedoras, para estar junto a mis hijas. Entonces, en eso estuve, me fui para allá, porque después que me apoyaron me fui aquí al centro, en la empresa Flores, cuando no me permitían subir para poder vender. Por esa razón que me fui para Lima, señorita, y estuve trabajando allá. Y la verdad, me encuentro con esto, que llego y no encuentro mis pertenencias, mi cama, mi colchón, mis cocinas, platos que había, tachos había que me han donado. Y todo prácticamente lo dejó así, sin, no hay nada, señorita, nada, nada. Puntualizó que en la zona no hay cámaras de seguridad ni resguardo del Serenazco, por lo que la inseguridad impera en dicha asociación de vivienda. La razón por la que no hay cámaras, cámaras de vigilancia, no hay iluminación, dijeron que no, vamos a tratar de averiguar quién es, porque por eso no hay pruebas, es lo que dijo la policía, pero vamos a tratar de apoyarte para poder, si alguna pista encontramos para poder recuperar, por lo que no hay cámaras, no se sabe quién ha sido, señorita. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales y regionales debido a que desea que puedan brindarle un puesto de trabajo para poder apoyar a sus dos menores hijas que se encuentran estudiando. Solamente yo quisiera, ¿no?, su apoyo, de poder trabajar, ¿no?, quiero trabajar, apoyar a mis hijas para poder comprar mis cosas que tengo, ¿no? Claro, para poder recuperar todo lo que ha perdido. Así es, señorita. ¿Cuántas hijas tiene usted? Tengo dos hijas de 14 y uno de 11 años, señorita. En caso usted desea apoyar al señor Nilo Vélez, puede hacerlo comunicándose al siguiente número, 917-671-793. Ahora, ¿algún número de contacto para que la gente pueda apoyarlo usted? Sí, es mi número, es 917-671-793, es mi número, señorita.